Al momento de grabar este capítulo de Donde se cae el show, hay gran incertidumbre en torno a la salud de Danilo Medina y del hecho de que él va a hablar y va a confirmar que está bien. Actualmente, si usted le tira un carfax a Danilo Medina, va a salir bien. De hecho, me han enviado gente que supuestamente, y les voy a creer... Y dicen que todo está bien. Ojalá y sea así. Pero yo tengo, digamos, razones de sobra para ver que esto es algo más político que verás. Y como muestra un botón, yo recuerdo que me parece que fue en el segundo periodo de Danilo Medina el exdirector del DICOM, el señor Roberto Rodríguez Marchena, tuvo un accidente No fue nada grave. Él y varias personas que iban en un vehículo asignado del gobierno pasaron un susto pero a Marchena lo internaron de un día para otro, en fin. Y yo no tengo problemas con el hecho de que Marchena no permitiera que lo viesen o lo filmaran en camilla, nada de eso. No, no. Porque a él le asiste la privacidad, tiene derecho como ser humano a proteger su privacidad y si él no quería que la gente lo vea en una camilla, pues perfecto. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo y fue muy desagradable, fue cuando una persona cercana a Marchena me informó que él dio instrucciones de que no se le filmara con atuendo de paciente o en una habitación o en un centro médico donde estaba en aquel entonces por el hecho de que él era el vocero, la representación del gobierno y de que, por lo tanto, él era un ente de poder y que como ente de poder él no puede comunicar debilidad. Por esa razón no estoy de acuerdo. Si Roberto Rodríguez Marchena dice no, porque yo quiero proteger eso y mantenerlo en el marco de lo privado como ser humano, él tiene derecho a eso, pero no a lo otro que hizo. Entonces, yo pongo esto de ejemplo para que usted vea como un simple mozalbete, como un simple wannabe Danilo Medina, como lo es el caso del señor Roberto Rodríguez Marchena, cuyo único mérito personal es ser amigo de un expresidente. Pero bueno, si eso fue alguien tan irrelevante como el anodino Roberto Rodríguez Marchena, por cierto, ¿por qué es que la gente mediocre tiene como ese asunto como de querer hablar de todo y no dejar hablar a nadie? Porque eso es Marchena. Pero bueno, si eso fue Marchena, un peso pluma como Marchena, ¿qué no será Danilo Medina? Por eso hay otras tantas cosas, porque amén de que Danilo Medina esté enfermo de una cosa X ahora, su auténtica enfermedad es otra y no se la han diagnosticado aún. Danilo Medina está enfermo de poder. Danilo Medina está enfermo por el poder. Y no hay nadie en su entorno que le diga, hijo mío, tú no eres más grande que George Washington. Claro, la sola comparación es estúpida. Pero, diciéndonos, tú no eres más grande que George Washington. Y aún George Washington, padre fundador de Estados Unidos, cuando le dieron a elegir si quería seguir siendo presidente, él dijo, vuelvo a mi casa, me voy para mi casa a disfrutar los últimos días de vida tranquilo. Prefirió la cotidianidad al poder. A Danilo Medina ese ejercicio existencial le queda muy grande. ¿Por qué digo todo esto? Porque a usted le van a decir ahora que Danilo Medina está muy bien. Que todo está bien con Danilo Medina. Y yo voy a resolver eso muy fácil. No hay problema. Yo les voy a creer. Yo les voy a creer porque a la corta, a la larga o a mitad de camino, eso se va a caer por sí solo. Como es buena información personal, aunque él es una figura de Estado, es evidente que Danilo Medina ha preferido lo político a su tranquilidad. Entonces, si esa fue la elección que él hizo, ok, que le den para allá. Si usted se quiere creer que él está bien, no hay problema. Créaselo, usted está en su derecho. Pero usted tiene que ver cómo apareció Danilo Medina en esa fílmica. La primera fílmica después de él regresar del país. Danilo Medina nunca anda con el pechito erguido. A Danilo Medina usted, aún siendo presidente, lo ha visto así. Usted nunca lo ha visto así. Qué raro, ¿eh? Porque le dijeron, presidente, estamos vendiendo el tema de que usted está clean. Presidente, vamos a decir que usted está bien. Tiene que comunicar eso en su lenguaje corporal. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo usted ha visto a Danilo Medina con el pecho erguido? Nunca. Esta es la primera vez que en una foto pública, inmediatamente, él regresa, que va al comité político, usted ve a Danilo como si fuera Superman. Como que si él hiciera 12 repeticiones levantando 150 libras en Ben Presh. O sea, ya ahí usted se da cuenta que algo anda mal. Que algo quieren ocultar. Pero no hay problema. Yo lo resuelvo fácil. Vamos a hacerle el favor de creerles que eso, a corto, mediano o un poco más allá de plazo, se cae solo por su propio peso. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, podemos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. La Policía Nacional, de manera misteriosa, vuelve a colocar en primera plana el tema de la guayiga. Yo no estoy hablando de que el tema en sí no sea meritorio, porque se trata de dos personas que perdieron la vida de manera execrable, de manera inhumana, a pesar de que, sobre todo él, era una persona que no andaba en buenos pasos. Pero, caramba, un ser humano, un secuestro, una tortura, no darle cristiana sepultura, son cosas muy lamentables. Entonces, yo quiero ahora enfocarme en el tiempo, en por qué colocar ese tema ahora, cuando es evidente, según lo que se desprende de la misma policía, que ya ellos tenían el tema a tiro de hit. Y lo que dijeron ahora era una información que ellos, internamente, tenían al menos seis días atrás. Usted ha escuchado la frase, que este país es presidencialista. Y esa frase se cumple plenamente en esto que hizo la policía. Porque ese tema se postergó por el simple hecho de que no se quería ningún tema que compitiese con el presidente. Ningún tema que compitiese, digamos, con el día puntual del discurso del presidente. Pero como el discurso no fue bien recibido y se dio una avalancha de críticas, entonces había que soltar un tema que te le dirigiese la atención de la gente. Y, oh, que ahí entonces el general Ten y Diego Pesqueira le hicieron un favor al jefe de gobierno, a Luis Abinader, y por eso colocan el tema. Por si usted no lo sabe, los temas nacionales se tocan aquí en función de la problemática política. Y con el tema de la guayiga, tenemos una muestra palpable de eso. Eso fue lo que ocurrió, señores. Ahora, esto no lo digo por presunción. A mí me consta, porque lo sé, que la dinámica nacional, dos o tres días antes del discurso, estaba girando en torno a eso. Ni se tomaron decisiones en el sector empresarial, y por eso usted vio, por ejemplo, inmediatamente culminó el discurso, usted vio a un Manuel Corripio hablando de eso, del discurso. Pero al otro día, las críticas suben, 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 y ahí, ¡pam!, explota el tema de la guayiga. Pero usted se da cuenta que es una cortina de humo, porque la información que están dando, ellos mismos le dicen a usted, o le dan a entender, que es un asunto viejo, que es un asunto que viene de atrás. O sea, que ellos decidieron melada ganariamente publicarlo. Pero no fue melada ganariamente que lo publicaron, no. No, eso fue por lo que les acabo de decir. Había que pasarle un paño con pasta a la crítica que se le hizo al discurso presidencial, comenzando por el hecho de que era muy largo. Vean ahí ustedes cómo el desacuerdo entre el jefe de una banda y una persona que trabajaba para la misma, y cómo culmina eso, termina conectándose a su vez entonces con un tema estrictamente político, cumpliéndose así la máxima, la premisa que dice que en nuestro país todo comienza y todo vuelve a la política, que yo he dicho acá, que es la continuación de los negocios por otros medios. Apartamento en los Altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.